Woo, 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 DJ, yeah, yeah, el que todo lo pega Jesús y el David, sus niños lindos, Lewis on the ground a lo clásico Que no me digas no, acepta que tu temer es por mi Que en tu corazón y en tu pensamiento estoy ahí No tengas temor de bajar las escaleras Dame tu mano y te amaré hasta que me muera No tengas miedo, decidete, sin límite Si tú quieres no te quedes con la gana Porque tu amor es otro nivel, no lo dudes de bajar las escaleras No tengas miedo, decidete, sin límite Si tú quieres no te quedes con la gana Porque tu amor es otro nivel, no lo dudes de bajar las escaleras El bloque Meisel, los gatos, los yunais, el oso, juliek y cocolinzo No lo dudes, yo jamás te fallaré Contigo quiero algo serio, en mi tienes que confiar No te detengas, que yo sé lo que tú sientes Si me lo permites, yo te amaré por si Que no me digas no, acepta que tu temer es por mi Que en tu corazón y en tu pensamiento estoy ahí No tengas temor de bajar las escaleras Dame tu mano y te amaré hasta que me muera No tengas miedo, decidete, sin límite Si tú quieres no te quedes con la gana Porque tu amor es otro nivel, no lo dudes de bajar las escaleras Son el que almanate, atacando con los tigres de ritmo Garibiano, DJ Luis Rey Lewis on the ground, mano clásico El dios de la tinta Rompiendo discoteca Ay mami, entrégate, que de ti quiero sentir tu piel Si no te decides, quedo loco, loco, loco Y si no confías, siento que por dentro exploto Ay mami, entrégate, que de ti quiero sentir tu piel Si no te decides, quedo loco, loco, loco Y si no confías, siento que por dentro exploto No tengas miedo, decidete, sin límite Si tú quieres no te quedes con la gana Porque tu amor es otro nivel, no lo dudes de bajar las escaleras Ay mami, entrégate, que de ti quiero sentir tu piel Si no te decides, quedo loco, loco, loco Y si no confías, siento que por dentro exploto Ay mami, entrégate, que de ti quiero sentir tu piel Si no te decides, quedo loco, loco, loco Y si no confías, siento que por dentro exploto No lo dudes, yo jamás te fallaré Contigo quiero algo serio En mí tienes que confiar No te detengas, que yo sé lo que tú sientes Si me lo permite, yo te amaré por siempre Bebé